de las 10 de la mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saben que todos los lunes hablamos de migración y mucha atención porque a usted le puede servir esto. Nos acompaña nuestro buen amigo, amigo de usted también, Heriberto Rivera Vélez. Heriberto, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias, un placer estar aquí contigo. Mira, otro lunes más, otro lunes de, como decimos, otro lunes de vida, listos para hablar. Yo quiero hacerte un comentario. Sí, por favor. Tú me mandarías por esos dos años porque yo me conozco como las pupusas contenedores. Sí, por Dios santo, no puede ser. Mire, Heriberto se lo vamos a perdonar solo porque ha sacado un montón de visas, un montón de personas aquí hoy. Nada más. Pero le vamos a enseñar a comer con la mano. Les ha ayudado, les ha ayudado. Ah, sí, nos ha ayudado, nos ha ayudado. El que viste la visa es el consul, por supuesto. Nos ha ayudado. Eso sí. Ey, y por cierto, hoy tenemos un tema interesante y es la ley migratoria. De esa vamos a hablar en general. ¿A qué nos referimos con esto, Heriberto? Mira, la ley migratoria, si vamos hacia atrás, tenemos que ir hasta el 1952 cuando se creó lo que es esa ley. Esa ley, pero si la ley es, ese es un conjunto de leyes que constituyen la base del derecho de migración a Estados Unidos. Entonces, no solamente es una ley, sino se cumplir de mucha, la ley migratoria es extensa. Hoy, desafortunadamente, no traje los libros que usualmente muestro aquí, que es un libro grandísimo lo que es todas las secciones de la ley que constituyen la ley migratoria. Entonces, la ley es amplia, es grande. Pero cuando hablamos de ley migratoria, hablamos de residentes, ciudadanos. Todo proceso migratorio, sea para visa de no inmigrante o inmigrante, es una ley basada en una ley migratoria. El perdón migratorio, los perdones o waivers, dispensa migratoria, es ley migratoria. O sea, peticiones para prometidas, así lo que Estados Unidos es basado en diferentes leyes migratorias. Todo eso constituye lo que es ese grupo de leyes que es bastante extensa, que llaman en inglés Immigration and Nationality Act. Que es un conjunto de leyes que, o sea, podemos hablar amplias, grandes, y es difícil uno saber toda esa ley de un solo. O sea, yo aprenderme, es larguísima para decirte, citarte todas las leyes que componen este grupo. La pregunta del millón, ¿por qué es importante conocer la ley entonces? Es importante conocer la ley o conocer dónde buscar información, por la sencilla razón de que si yo voy a hacer un proceso migratorio, debo saber qué estoy haciendo. ¿Cómo voy a aplicar la ley? ¿Cómo voy a ayudar a esta persona que vino a mi oficina y me pide una asesoría? ¿Qué le voy a decir basado en lo que me dice la persona a mí? Digamos, una persona llega a mi oficina y me va, dice, mire, yo, a mí me deportaron, me deportaron de Estados Unidos, este, hace tres años. Me deportaron porque yo parté a una corte de migración y tuve ciertos problemas en Estados Unidos y por eso fue que terminé aquí. Hoy tengo un vicónyuge que es ciudadana y me quiere peticionar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a necesitar en el futuro? Entonces, yo tengo que determinar a ver qué castigo le dieron a esta persona por su deportación. Yo sé que si tú faltaste a una corte migratoria, tienes cinco años de castigo. Pero ver si esta persona intentó entrar dos veces a Estados Unidos, ahí le daría diez años de castigo sin poder tener un perdón migratorio. ¿Qué tipo de delito cometió esta persona en Estados Unidos para decirle, mira, puedes calificar para un perdón migratorio o no puedes calificar? Entonces, yo tengo que conocer, primeramente, lo que me diga esta persona, basado en lo que me diga esta persona, yo buscar la ley a ver si esta persona va a calificar o no va a calificar. ¿Cada cuánto se está reformando la ley migratoria? La ley, mira, en los años que han pasado, desde 1952, hubo una reforma grandísima en lo que fue en el 86, lo que llamaron la amnistía del presidente Reagan. Fue bastante grande esa amnistía, fue la última reforma migratoria integral amplia hace más de 32 años. La otra más fue en el 96, que se llamó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Esta ley no fue una reforma, sino en sí, esta ley incrudeció las leyes que estaban en ese momento. O sea, puso más difícil para una persona poder obtener un perdón migratorio, el que era deportado y así por el estilo. Entonces, incrudeció un poco lo que fue la ley migratoria, aunque en sí no era retroactiva. Y en el 2001, que también salió una nueva ley para los hijos de ciudadanos, que se llamó Child Citizenship Act, que esa se incluyó a lo que es este complejo de leyes. Durante los años sí ha habido ciertos cambios, ciertos ajustes a los procedimientos. No confundamos, tampoco. La ley migratoria es diferente a lo que es una acción por un presidente. Cuando él emite una acción, por ejemplo, lo del TPS. Lo del TPS no es una ley. O lo del DACA no es una ley. En sí fue una correspondencia a la carta que firmó el presidente, diciéndole, otorgo este beneficio a estas personas. Es algo temporal. Es algo temporal, así es. Muy diferente, porque no leyes. Por eso es que, en este caso, el presidente o cualquier presidente puede cancelar esa acción que se tomó en el TPS o en el DACA, porque no fue una ley. El presidente no te puede cambiar las leyes. Heriberto, y por eso hay que conocer la ley migratoria, como ya lo dices. Así es. Hay muchas personas que se acercan donde diferentes abogados, consultores, asesores, pero no todos conocen esta ley. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuál es el problema? Mira, yo en mi oficina, y seleccioné este tema para hoy, por lo que estoy viendo en mi oficina. Estoy viendo que se están cometiendo muchos errores. Las últimas semanas he visto personas en mi oficina que se vinieron para El Salvador a terminar su proceso migratorio en El Salvador, pero no era necesario que vinieran. Pudieron haberse quedado con sus cónyuges, con su esposo, con sus esposas en Estados Unidos, inclusive con sus padres, terminando un proceso en Estados Unidos, a ver si inmigración se lo aprobaba allá, y después venir a El Salvador. Te estoy hablando de este caso, el perdón migratorio, lo que llaman la dispensa, en inglés se llama un waiver. El perdón migratorio, en los últimos años ha habido ciertos ajustes al procedimiento. No a la ley, pero cambió el procedimiento. Entonces, y se le ha añadido eso a lo que es el proceso. Pero personas que, yo digo, trabajan en la edad de piedra, siempre no leen tampoco, no se ponen al tanto de lo que está pasando con migración, lo que era una cosa hace cinco años es diferente hoy. Entonces, no le informan bien a la persona y vienen y terminan cometiendo esta separación. Te voy a dar, por ejemplo, una persona que esté casada con un ciudadano y vive en Estados Unidos, entró indocumentada. Entró indocumentada en Estados Unidos. La única violación que tiene es la ilegalidad. No hubo deportación, no hubo delito. Si esta persona está casada con un ciudadano o una ciudadana, tiene derecho a hacer su perdón migratorio en Estados Unidos. Ese es el nuevo ajuste a la ley. Entonces, tú puedes hacer tu perdón, lo sometes en Estados Unidos, si inmigración no aprueba, te vienes para El Salvador y haces tu residencia aquí, vas a estar aquí tres, cuatro semanas, y te regresas con tu familia para que no haya separación. Pero si no haces ese proceso en Estados Unidos, vienes para El Salvador, la embajada te va a solicitar ese perdón migratorio cuando vas a tu entrevista. Pero la diferencia es que un perdón migratorio está tardando aproximadamente unos 18 meses a dos años de ser procesado, no ser aprobado. Pueden aprobarlo o negarlo. Pero ¿qué es la diferencia? Que tú pudiste haber quedado con tu familia ese tiempo, vienes por dos o tres semanas aquí, tres, cuatro semanas, y te vas nuevamente. Si te vienes sin ese perdón aprobado, vas a pasar aquí por lo menos dos años separado de tu coño. Entonces, separado a veces de los hijos. Y eso es lo que le están causando al desconocer los procedimientos migratorios, el problema que le está causando a muchas personas. Edilberto, ¿y esas personas que necesitan ayuda, qué pueden hacer? Mira, yo lo que recomiendo a las personas es buscar una segunda opinión. Si te dicen algo y tú desconfías, o tal vez, aunque confíes en esa persona, búscate una segunda opinión. Yo tengo personas que me llaman constantemente de Estados Unidos a hacerme preguntas. Y me dicen, ya pregunté esto, consulté esto con otra persona. Y quiero ver qué usted me tiene que decir. Entonces, yo le informo, basado en la ley migratoria, lo que pueden hacer estas personas. En muchos casos, te das cuenta que lo está tratando de tapar. Por ejemplo, acabo de hablar con una persona en Estados Unidos, que lleva en Estados Unidos como 15 años indocumentado. Se ha casado con una ciudadana, este joven, y está empezando su proceso migratorio y ya le recomendaron qué hacer. Pero, ¿qué pasa? Este joven ya había sido deportado en el puerto de entrada. Él cuando trató de ingresar por México a Estados Unidos, lo deportaron a México. Dijo que era mexicano, ya cometió fraude. Cometiste un fraude y lo deportaron. Ingresó otra vez a Estados Unidos, ya volvió a ingresar, pero esta vez no lo detectaron y ha vivido en Estados Unidos 15 años. Pero, ¿qué le pasa a él? Esa deportación, esa entrada es contigada a una entrada ilegal a Estados Unidos, y lo deportaron y volvió a entrar. Tiene dos entradas ilegales. Para él tener un beneficio migratorio, por medio de esa ciudadana, tiene que haber pasado fuera de Estados Unidos 10 años. Aunque se case con ella. Aunque se case con ella. Que tiene una ineligibilidad migratoria de 10 años, por dos entradas ilegales a Estados Unidos después del 97. Entonces, ahí no le informaron eso a él. Él tiene derecho a su residencia mediante su esposa ciudadana, pero no va a tener derecho a un perdón migratorio. Tiene fraude. Tendría que hacer ese perdón fuera de Estados Unidos. Y tiene dos entradas ilegales y una deportación. Aunque la esposa que es ciudadana, nací de ahí. Una mujer casada con el presidente de Estados Unidos no tiene derecho. Aunque se case con la Melania, no importa. No tiene derecho. No tiene derecho. Porque él violó la ley y tiene una deportación, dos entradas ilegales a Estados Unidos. Pero eso no le informaron a él. O sea, le dieron información a medias. Si tiene el derecho a una residencia, pues no va a tener derecho a un perdón. Esa persona viene, le hacen un proceso en Estados Unidos, lo envían para El Salvador. Cuando va a la embajada americana le van a decir, no, tú no tienes derecho a residencia en 10 años. Y eso lo estoy viendo constantemente en mi oficina. Edilberto, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que somos víctimas, digamos, de algún fraude, de alguna persona que no conoce la ley migratoria y ya tenemos los papeles adentro de la embajada? O sea, ¿qué se hace ahí? Ahí es difícil. Ahí tú lo que puedes hacer, si tienes un abogado en Estados Unidos, alguien que te ha hecho este proceso, es reportarle a esta persona a migración. Porque te dio información. Él te estafó en sí. Porque no te dio todo lo de la ley y todo lo que debía hacer en este proceso. En muchos casos en mi oficina llega gente y le digo, mira, no tienes derecho a una residencia. Tienes que esperar tantos años o tal vez tuite un castigo que es de por vida. Porque hay a veces que tienen ineligibilidades migratorias que no tienen derecho a un perdón. Por ende no le va a salir a esa residencia. Entonces, ese es el problema de las personas. Que a veces se dejan llenar los oídos, quieren que alguien le diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces yo trato, mi oficina, llega la oficina y se lo diga, mira, discúlpame, no me gusta dar más noticias, pero esto es así, eso es basado en la ley, esa es la ley migratoria. Si alguien te dice lo contrario, te está estafando. Sí, y miren, si ustedes tienen alguna consulta en casa, mándennos ahorita esa consulta, se la leemos a Heriberto. ¿Tenés tiempo para seguir más adelante? Claro que sí. Sí, perfecto. Mira, antes de continuar con más, da tus contactos, por favor, para que te puedan escribir también. Bueno, mira, los invito a visitarnos en Plaza Suiza, en San Salvador. Estamos ahí en local LB25. busquen mi página web www.ayuda-migratoria.com.es y mediante nuestra página web va a encontrar contactos, teléfonos, donde se puede comunicar con nosotros, nuestros correos electrónicos también. Así que los invito a buscarnos y a llamarnos, ahí está información en pantalla, también a llamarnos a los teléfonos 2298-9685, 2298-9686, y con todo gusto vamos a tratar de ayudar en nuestra oficina. Estamos a la orden de todos ustedes, para cualquier tema migratorio, sea de visa de inmigrante o de no inmigrante. Ok, Heriberto, año y medio oís, año y medio por comerte la pupusa con cubierto. No, ya lo he intentado, comérmela sin cubierto, ¿verdad? Pero no es algo que... No, Heriberto, no, 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 no. Que llevo tantos años en El Salvador, en enero cumplo 30 años de vivir aquí. Todavía con cubierto. No, Heriberto, no. Vamos a pensar en una penitencia para Heriberto por eso. En Puerto Rico la comemos con tenedor y cuchillo. No, 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 pero aquí con las manos, vamos a pensar en una penitencia para Heriberto. Bueno, vamos a ver. Que me traigan unas pupusitas ahorita y me las coman con la mano. Va, déjame conseguirlas y ya las vamos a hacer. Pero ¿sabes qué? Hay algo que no puede ser falto aquí. La buena música. Y ya tenemos buena música. El hombre más famoso del planeta. Lo tenemos aquí, Edgar Aguillón, y su grupo Tentación. ¡Gracias! ¡Gracias!